Hoy no tengo ningunas ganas de ver gente que me mira de las huertas cerradas Hoy digo que no a quien me engaña cuenta la verdad a medias y conmigo se ensaña Tú y yo, aquí solos los dos y el peligro que se ve mantendremos distante Tú y yo, aquí solos los dos, quiero hacerlo antes que el cielo caiga en un instante Quiero respirar solo un segundo esta parte, masticando el aire puro que hay aquí Quiero dedicarme solo al cariño de los vinos, sobretodo si se trata de ti Quiero saborear solo un segundo esta parte y sentir como penetra dentro de mí Veo sueños que aterrizan y ahora cierran ya las alas porque el tiempo de volar hoy no es No es Vista la ciudad desde aquí arriba me parece como un flipper con todas esas luces Pero sé que este juego no es, somos robots que ahora danza como bolas atrapadas Quiero respirar solo un segundo esta parte, masticando el aire puro que hay aquí Quiero dedicarme solo al cariño de los vinos, sobretodo si se trata de ti Que no saborear solo un segundo esta parte, masticando el aire puro que hay aquí Que no saborear solo un segundo esta parte, sin las guerras que tampoco quieres tú Sin disparos de imágenes y todos los regueros de tinta venenos alrededor Un momento así yo no sé si llamo veja momento así yo quisiera fuese siempre la normalidad Y no respirar solo un segundo de esta paz Masticando el aire puro que hay aquí Quiero dedicarme solo al cariño de los míos Sobre todo si se tratan de ti Quiero saborear solo un segundo de esta paz Y sentir como penetra dentro de mí Veo sueños que aterrizan y ahora cierran ya las alas Porque el tiempo de volar hoy no es No es No es Veo sueños que aterrizan y ahora cierran ya las alas Porque el tiempo de volar hoy no es 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 No es